Gracias, buenas tardes, feliz viernes. Iniciamos este confeito internacional en Estados Unidos, donde el gobierno ampliará el plazo para detener a menores ilegales. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ampliar el plazo de detención de los menores inmigrantes indocumentados a través de la ruptura de un acuerdo judicial que establece un límite de 20 días para su arresto. En otra información, Adelio Bispo de Oliveira confesó del atentado contra Jair Bolsonaro, el candidato presidencial de ultraderechista, durante un mítin de campaña en el municipio de Juiz de Mora, en Minas, Brasil. Bispo de Oliveira se encuentra detenido en la sede de la Policía Federal de Juiz de Mora, mientras las autoridades intentan esclarecer el motivo del intento de homicidio. En tanto, los fallecidos por el fuerte terremoto que sacudió la isla japonesa de Hokkaido, ascienden a 16, confirmó el primer ministro nipón Shinzo Abe, mientras más del 40% del suministro eléctrico de la isla ha sido reestablecido. Finalmente, una fosa clandestina con al menos 166 cadáveres fue localizada en el Estado Mexicano de Veracruz, uno de los más violentos por la presencia de cárteles de las drogas, y donde en el 2016 fue encontrado un sitio con 295 cuerpos enterrados por criminales. Además de los restos localizados, se encontraron 200 prendas de vestir, 144 identificaciones personales y diversos artículos. Según cifras oficiales, más de 37 mil personas han sido reportadas como desaparecidas en México. Con esta última información del Plano Internacional, nos vamos a una breve pausa y retornamos con más de Noticias Sivaovisión. Gracias por ver el video.